Claro, me quieren descansar. Ya arranco. Bueno, hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata, a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright. Sabiendo eso comenzó la parte 1, Miguel se enamora perdidamente de la novia de su primo. Bueno, les cuento. Romina conoce a Miguel en la fiesta de su primo Nahu, así que bueno, se empiezan a llevar muy bien. Bueno, Miguel quiere andar con Romina y habla del tema con el primo, ¿bien? Pero obvio Nahuel quiere andar con Romina. Así que bueno, se ve que Miguel, bien que es primo de Nahuel, sabe perfectamente que Nahuel está interesado en Romina. De igual manera, Miguel va, conoce la familia de Romina y empieza a fijarse en ella, sabiendo que le gusta al primo. Bueno, después lo que pasa es que Nahuel invita siempre a Romina a salir y le termina pidiendo para ser novios. Así que Romina se arregla con Nahuel. Miguel al otro día va a regalarle flores a Romina y Romina le dice a Miguel, che, llámárlele con tu primo, Nahuel. Y bueno, ahora Miguel anda como loco, ¿bien? Miguel agarra y busca un medicamento para hacer lo peor. Bueno, después pasa un tiempo y resulta que Nahuel se quiere casar con Romina. Cuando Miguel se entera de todo esto, planea lo peor. Bien, quieren hacer lo peor en una fiesta, pero bueno. Romina, bien, está con el abuelo y el abuelo le regala un, ¿cómo se llama? Fistol. Listo. A ver, ¿cómo se llama? Un fistol le regala, bien. Que se lo estaría regalando el abuelo a Romina, bien. Y bueno, se está preparando todo el tema de la boda. Bien, se ve que en el día de la boda, perdón, Nahuel se iba a casar con Romina. Entonces lo que hace Miguel es poner algo en la bebida de Romina, del abuelo, de la madre, de todo. O creo que solamente pone algo en la bebida de Romina y del abuelo, bien. Que también es chofer de ella y bueno, le da para beber a Miguel, a Romina, a los de la boda bien, todo lo más bien. El plan de Miguel es que el padre... Es tipo lo siguiente, les cuento brevemente por temas políticos. Lo que quiere hacer Miguel es poner algo en la bebida de Romina. Cuando ella se duerma, también se lo va a hacer al abuelo. Una vez que estén dormidos, Miguel iría a secuestrar a Romina y se la llevaría y haría que Romina esté con ella por la fuerza. Eso es lo que va a pasar. Pero bueno, si quieren saber en qué termina todo esto, véanse la parte 2. Pero antes de seguir con la parte 2, les quiero decir al revisor de YouTube, por si acaso te comentaste video de revisión. Nada de esto pasó en la vida real. Es guionizado, son parte de un guión y no pasó nada. Están grabados en un entorno controlado. Ahora que dije eso al revisor, si quieren saber en qué termina todo esto, véanse la parte 2. Se los cuento en el próximo video.